...organizada y explotación sexual infantil en las escuelas. Yo agradezco el que nos acompañe para platicar más acerca de este lamentable tema. A Mariana Gil Bartomeu, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a ver, Mariana, ¿nos puede comentar un poquito más acerca de esta lamentable información? Sí. Como usted ya comentaba, en 2021 nosotros sacamos un informe sobre que documentábamos casos de violencia sexual organizada en escuelas que no cumplían o no son los casos de un abuso sexual de un personal docente a un niño, sino casos que tenían ciertos patrones que nosotras documentamos, por lo que decíamos que era una, digamos, casos de abuso sexual organizado en escuelas. Este tipo de patrones son que son muchos, varios agresores dentro de la misma escuela como agresores directos, encubridores, facilitadores, los lugares donde pasaban estos abusos, en el baño, en el patio, en el salón, en la dirección, que los niños y niñas eran agredidos sexualmente en grupo, había rituales, había disfraces, había indicios de sedación. Este tipo de casos que documentamos cumplían todos estos patrones y hemos hecho actualizaciones cada año. En este año, en 2024, pues estamos reportando 27 casos en dos estados de la República que, desgraciadamente, pues ni siquiera son los que realmente están pasando. Es una investigación que nosotros hacemos a través de medios de comunicación y los que alcanzamos a tener conocimiento, pero sabemos que es algo que es constante en muchos estados en donde las escuelas públicas y privadas están siendo, digamos, tomadas por personal que se hace, digamos, pasar por docentes, por personal administrativo y demás para cometer estos delitos. Mariana, perdón. Entonces, en este... ¿Disculpe? Sí, no, perdón. A ver, es que esa parte me parece terrible, me parece muy grave. Uno, por supuesto, el que seguramente existe ese subregistro, como bien nos menciona usted. Esto es lo que han logrado documentar a través de trabajos de investigación y lo que aparece en medios y demás. Pero algo peor es lo que ocurre en la realidad que debe de ser, insisto, un subregistro alarmante. Pero peor todavía lo que nos comenta. A ver, delincuentes se infiltran en las escuelas, se les permite el acceso y prácticamente disfrazados estos de maestros o personal de intendencia, ¿cometen estos ilícitos? Sí, no, no quiero decir que sean, pues sí, son delincuentes, que sí tendrán educación para ser maestros y maestras, pero quería decirlo de alguna manera porque, pues no todos los maestros y maestras comestan estos delitos. Claro. No podríamos pensar que una persona que está dando educación y que está garantizando el derecho a la educación de niños y niños tendría en la cabeza la posibilidad de hacer estos delitos. Entonces, si bien sí son personal, dado de alta en la SEP y demás, son personas que entran a esta escuela que no sabemos cómo, es parte de lo que nosotras señalamos desde 2021 y hasta el reporte del día de hoy. Las fiscalías, en todos los casos que nosotras hemos representado, no están investigando cómo es que estas personas entran a las escuelas, se conocen previamente, las coloca alguien. Hemos exigido tanto a la Fiscalía como a la Secretaría de Educación Pública que se pueda investigar, que exista transparencia en la contratación, en cómo es que llegan, dónde trabajaron antes, dónde estuvieron, todas esas cosas pareciera que serían muy de sentido común o muy fáciles de entender. Y al día de hoy en las investigaciones nosotros ni siquiera podemos tener expedientes laborales uniformes, o sea, bueno, que contengan lo mismo, saber dónde trabajaron antes, si tuvieron una queja previamente, que se haga una investigación entre las personas que cometieron el delito de vínculos o incluso entre todas las escuelas, si hay algún factor que los está uniendo en diferentes estados para cometer estos delitos. Es lo que nosotras exigimos desde 2021, este tipo de investigaciones y también cambios en los protocolos y guías operativas de la Secretaría de Educación Pública. Hasta donde tienen ustedes conocimiento, de estos 27 casos documentados en 2024, ¿cuál ha sido la conclusión? Ya hay personas detenidas, se está atendiendo a los menores que fueron víctimas de esta situación de violencia organizada y explotación sexual. ¿Cuál es el estatus de cada uno de estos casos? No, no, no en todos los casos hay personas detenidas, en algunos sí, es muy complicado. Tanto, hay muchos obstáculos, ¿no? Desde el inicio cuando una, eso también está documentado en el informe, desde el principio, cuando una familia va a la escuela y señala que su hijo o su hija refirieron a algún tipo de abuso, inmediatamente lo que trata de hacer la escuela es de callarlos, de decirle no se preocupe, lo vamos a atender, usted no le diga a nadie, ¿no? Entonces, también hay todo un modo de las escuelas y de la Secretaría de Educación Pública de tratar de inhibir la denuncia, de tratar de que no se haga escándalo, de que no se haga grande. En el momento en que los papás y mamás, no sé, ustedes pueden ver en los medios de comunicación, ¿no?, que decíamos en el informe del año anterior, ya no es un secreto, ahora se gritan las calles. Fue un momento en el que muchos jardines de niños salían unos papás y mamás a tomar las calles para que la Secretaría de Educación Pública y la Fiscalía investigaran este tipo de casos. Entonces, nos enfrentamos a primero a una inhibición de la denuncia por parte de la Secretaría de Educación Pública. Luego, si acaso ese caso se conoce por Fiscalía, ya enfrentamos otro problema. Son niños y niñas muy pequeños. Las narrativas no siempre son como un Ministerio Público quisiera, de poner modo, tiempo y lugar como se espera de un adulto. El tipo de amenazas, el tipo de agresiones que viven estos niños por parte de las personas que en ellos confían. Los niños y niñas confían en sus maestros y maestras. Incluso sus papás les dicen en la mañana, pórtate bien, obedece a tu maestro, lo que decimos cualquiera cuando va con un niño a la escuela. Entonces, las investigaciones son complejas. Y luego, los casos que sí se logran investigar, se investiga por abuso sexual, digamos, por decir, un maestro abusó de 27 niños y entonces es sentencia de 27 abusos sexuales. Y el otro maestro de 15 y entonces sentencia de 15 abusos sexuales. Entonces, se investigan los delitos, por decirlo de alguna manera, simples y la fiscalía no está investigando por qué. Por ejemplo, en un caso que llevamos de un jardín de niños en Iztapalapa, hay siete personas sentenciadas. ¿Cómo están esas siete personas en ese mismo plantel de un jardín de niños público? Entonces, las investigaciones, al hacerse fragmentadas, pues diluyen mucho y no se alcanza a ver lo profundo de estos casos, lo perverso de estos casos y la violencia que está en esas escuelas. Y, por otro lado, luego nos enfrentamos a que ya teniendo estas sentencias, en 2021 obtuvimos una sentencia muy importante de un caso también en Ciudad de México público, en el que el juez, además de muchas medidas de reparación a las familias de los niños y niñas víctimas, ordena a la Secretaría de Educación Pública a varias medidas para evitar la repetición de estos delitos, como nosotros llamamos garantías de no repetición. Y a tres años de esa sentencia, la Secretaría de Educación Pública no ha materializado ni ha ejecutado ninguna de estas acciones que le dio un juez. Pues esto debe de entenderse entonces que es complicidad de parte de las autoridades, porque no sé si exista otro término, Mariana. Exacto, es complicidad, es no veo, entonces no pasa, es esperar a que se pase la bomba de humo de cada caso, ¿no? Pero hay una cosa en la que la Secretaría de Educación Pública ya tiene identificado situaciones de riesgo que puede prevenir en sus guías, en sus políticas públicas, en sus capacitaciones a docentes, ya tiene identificadas por lo menos el riesgo que hay de que sigan cometiendo estos delitos. Por ejemplo, en la mayoría de los casos que están documentados, los abusos pasan en lugares que no son adecuados para los niños y niñas en un plantel escolar, casas de conserjes, bodegas, baños oscuros, incluso este tema que yo les decía, ¿no? De la contratación, la supervisión. Incluso la Secretaría de Educación Pública se investiga a sí mismo. Ellos tienen un protocolo, una guía operativa en Ciudad de México, por ejemplo, en el que si hay una queja así, inicia el director, luego viene Guamás y luego ellos, ocho o nueve meses después que se hacen su propia investigación, dan vista a la fiscalía. Eso no puede ser. Los delitos, según la Constitución, los investiga la fiscalía. No te puedes investigar tú a ti mismo y luego ver si das vista, ¿no? Entonces nos enfrentamos a tantos obstáculos que el Estado en sí está siendo omiso para garantizar la seguridad de los niños y niñas en un lugar que debería de ser el lugar más seguro donde están niños y niñas, en su escuela. En México, de repente, cabemos en la tentación de que cuando se conocen hechos de esta naturaleza, luego luego se busca que se genere una nueva ley. Yo no sé si hagan falta más leyes, sino más bien que se aplique lo que ya está vigente y que se cumpla de manera muy rigurosa. De hecho, en dos ocasiones ya le han preguntado al presidente de la República después de que se conocen este tipo de casos y después de la presión que ejercen los medios, tanto nacionales como internacionales, que los han documentado. ¿Cómo podríamos calificar esa actitud por parte de las autoridades desde el Ejecutivo y pasando, por supuesto, por la Fiscalía General de la República? Sí, pues como señalas, en 2021, cuando sacamos este primer informe, se le pregunta al presidente en dos ocasiones en la mañanera. Él manda en ese momento un mensaje de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se va a hacer cargo de esto, no mete a la Secretaría de Educación Pública. Y pues es ya, ¿no? No pasa nada. El mensaje es no me interesa la infancia. No me interesa lo que está pasando. De hecho, el presidente dice, ay, sí, es muy lamentable lo que pasa en sus casas y la violencia que viven en sus casas. Ni siquiera enfrenta que lo que estamos hablando no es que también pasa. Y es gravísima la violencia que viven niños y niñas en sus hogares. Pues estamos hablando de la violencia que viven niños y niñas en las escuelas que son del Estado y privadas que concesiona el Estado. ¿Cuál es la supervisión de eso? Y que además, en el tercero constitucional, se dice que tiene que dar el derecho al niño a tener una educación, entre muchas otras cosas, segura. Entonces, para mí, en mi opinión, este silencio y este no hacer nada es... Los niños y niñas no votan. Los niños y niñas no son ciudadanos. Los niños y niñas son problema de su familia. No es problema del Estado. No los están tomando en cuenta en nada. En nada. Un ejemplo clarísimo es lo que pasó en la pandemia. Se tuvieron dos años sin escuela, ¿no? Entonces, no hay realmente políticas públicas en favor de la infancia, que además, pues, es el futuro de México, ¿no? Son los que vienen y están totalmente desprotegidos en este tema y en muchos otros. Pésimo. Terrible. Mariana, por cuestiones de tiempo, nos tenemos que despedirnos, queda menos de un minuto. ¿Dónde podemos consultar este informe completo? ¿Es un secreto la explotación sexual infantil en escuelas? De la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Eso por una parte y por la otra. Pues ahora sí que algún consejo práctico para padres de familia a propósito de lo que sí ocurre en los planteles y se tiene que combatir y evitar. Sí, los informes, tanto el de 2021, 2022, 2023, 2024, están en la página que es odi.com. Ahí mandé el link por si lo pueden proyectar. También tenemos un podcast, que son nueve episodios, que está en Spotify, que se llama Es un secreto, en donde también habla sobre esto, por si prefieren, de la modalidad de audio. Y, por otro lado, un mensaje a los madres y padres de familia es si las autoridades no están actuando, nosotros como madres y padres de familia tenemos que enterarnos de que esto está pasando y poder exigir en las escuelas que van nuestros hijos e hijas cuál es la plantilla de personal, qué lugares hay, cuándo son las juntas, qué clases tiene mi hijo, dónde puede estar mi hijo y dónde no. Entonces, si nosotras empezamos a exigir a escuelas transparentes, es alguna manera de evitar y hablar, hablar con los niños y niñas. Esto no puede pasar, cuando te pase algo malo, me lo puedes decir. No hay secretos entre adultos y niños y niñas, ¿no? Si algo te incomoda, me lo puedes decir. Entonces, hablar, hablar con ellos. ¿Qué pasa en tu día en la escuela? ¿Cómo te fue saber cuál es su día a día en las escuelas para poder detectar si algo sale de esa normalidad? Claro. Mariana Gil, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Gracias por el espacio. Muy amable.